En estos momentos, después de tantas cosas, recuerdo que hay alguien que me espera en casa Lo más importante, seré feliz cuando por fin estemos unidos Juntos por siempre, y pueda dedicarles todo el tiempo del mundo Los amo Esta vez, voy a empezar de esta manera, porque fue mi decisión, querer tomar esta carrera Me he topado con miles de obstáculos en la carretera, pero siempre los debío, porque soy una guerrera He sabido demostrar desde niña en todo momento, que aunque hay cosas que duelen, eso se lo lleva el viento Así como las palabras que me dicen y que siento, como mestiza, porque pa' tus hijos no tienes tiempo Claro que yo tengo tiempo, y parte de todo ese tiempo, me la paso trabajando pa' ahorrar pa' un apartamento Porque si yo no trabajo, dime cómo los mantengo, pues yo me tomé el trabajo de desarrollar el talento Que soy mala, porque dejo a mis hijos con su abuela, para salir a cantar y representar Venezuela Quiero seguir adelante, seguir trabajando duro, pa' cuando mis chamos crezcan, tengan casa y un futuro Porque si me quedo en casa, cuidando y cruzar de brazos, cuando crezcan serán como yo, que aprendí a los coñazos Eso no es lo que yo quiero, en serio, la verdad que no, yo no quiero que ellos pasen lo mismo que pase yo Hoy le doy gracias a Dios, por ponerme en el camino, a la que hoy en día es mi madre, la que amo y la que estimo La que me ha ayudado siempre y apoyado en mi destino, y la que quiere a mi hijo como si fuese su hijo Mami, gracias por tu amor sincero, por enseñarle a mi chamo que sea todo un caballero Por amarlo, por quererlo, del niño darle tetero, y por siempre dejarle claro que soy su mamá y lo quiero Yo le doy gracias a Dios, porque tú existieras, por ser tú quien me adoptara, por ser tú quien eligiera Pues si no fuera por ti, no cantara, no escribiera, no saliera, no fuera mestiza, no fuera rapera Nadie sabe como duele la distancia, y más cuando es ella quien te roba el tiempo De poder compartir con los que más amas, y es más duro luchar con el sentimiento Y solo queda esperar, ese momento de llegar a casa, de ver sus juguetitos en el piso Que me abracen y me digan mamá Mesías, aunque no te vea todos los días, no hay más nadie que te ame tanto como yo lo haría Eres la luz de mis ojos, me encanta ver que sonrías, me encanta que te levantes todo lleno de alegría Cuando voy viajando te recuerdo por la vía, tu carisma, tu mirada que es idéntica a la mía Antes que la gente llene tu mente de porquería, te diré quien es tu madre a través de esta poesía Es una muchacha sufría, pero aún le quedan sueños, y que lo que se propone puede lograr con empeño Que lo que hago es por ustedes, cuando ves que voy y vengo, y que hasta vida yo le he echado las dos bolas que no tengo Mis lágrimas caen solitas, al saber que no te has podido criar con tu hermanita Ella está con su otra abuelita, porque para estar viajando por ahí está muy chiquita Me hace feliz que la abraces, que digas que es muy bonita, que le des besitos, que la ames cuando la visita No sabes cuánto te amo, mi ñoño y mi chiquitica Tú eres la niña de mami, la cuchi, la que me imita Tú eres mi cuchi Y cuando te haces pupu, yo me río y te digo fuchi Quiero que seas como yo, que salgas adelante y luches Que solo dependas de Dios y que me escuches Porque yo nunca hice caso, cuando era una mocosa Y por yo nunca hacer caso, me pasaron muchas cosas Fracasos, dos embarazos, cuando me pitaban rosas Pero supe dar el paso, y aquí tienen estas prosas Nadie sabe cómo duele la distancia Y más cuando es ella quien te roba el tiempo De poder compartir con los que más amas Y es más duro luchar con el sentimiento Y solo queda esperar Ese momento de llegar a casa De ver sus juguetitos en el piso Que me abracen y me digan mamá Nadie sabe cómo duele la distancia Y más cuando es ella quien te roba el tiempo De poder compartir con los que más amas Y es más duro luchar con el sentimiento Y es más duro luchar con el sentimiento Y es más duro luchar con el sentimiento